He colocado un proyecto en producción porque me han dicho cuánto cuesta mantener un bot en producción, cuánto sale utilizar la chat GPT, los productos y los servicios que tú utilizas y dije qué mejor manera de hacerlo que colocar un producto, un bot directamente en producción y que sobre todo lo usen ustedes, va a aparecer el número por aquí abajo y es un bot que está encargado en vender y no solamente que está encargado de vender porque aquí lo importante por supuesto que son dos cosas, uno voy a monetizar algo, sí, pero también voy a obtener los datos de saber cuánto dinero voy a gastar en servidor al mes, de cuánto tengo que pagar a través del uso de chat GPT, de cuánto voy a tener que pagar al uso de Element Labs que son las diferentes herramientas que yo utilizo para poder complementar todo el flujo de conversación, el flujo de un bot que sea un asistente personal o que en este caso sea un vendedor para hacerle trazabilidad, para poder estar detrás de los clientes, así que acompáñame en este video porque voy a explicarte diferentes partes, diferentes cosas que he utilizado y te voy a mostrar también gran parte del código. Recuerda que si este contenido te gusta, dale like, suscríbete y vamos a darle. Este chatbot que es desplegado, que está en producción ahora mismo en un servidor de VPS en el proveedor de Don't Web Cloud, es un chatbot que me va a ayudar a vender y me va a ayudar a vender mi propio curso. Te voy a mostrar todo el flujo y cuáles son los diferentes servicios que esto incorpora, también poder medir cuántos son los gastos reales al mes que me va a necesitar este chat en producción. Estoy utilizando una serie de productos o de conexiones, en este caso la voy a mostrar en un diagrama para que se entienda un poco mejor. Estoy utilizando lo que es la sistema de plataforma que me genera el link de pago de Stripe. Para las personas que no saben, Stripe es una plataforma que te genera una landing page en la que el usuario o el cliente puede introducir su número de tarjeta, de crédito o débito y te hace el pago. Es una plataforma que procesa pagos. Por otro lado, estoy utilizando Eleven Labs, que es el producto que me ayuda a generar las voces de inteligencia artificial porque el chatbot también tiene la capacidad de enviarte notas de voz un poco más personalizadas. Estoy utilizando ChatGPT como motor del modelo de lenguaje natural para poder procesar las diferentes intenciones del usuario, poder hacerle seguimiento, poder responderle, poder tener un poco de contexto, la conversación y las necesidades del cliente y poder darle una respuesta basado en los prompts que están guardados en una base de datos de Mongo Atlas, que aquí podemos ver. Y también estamos usando y todo esto con el objetivo de que la persona que logre comprar el curso por aquí, mejor dicho, el cliente que complete todo el flujo, que aparte se va a llevar un descuento que el propio chat te lo va a decir y que las personas que quieran aprovechar esto, probar el chatbot. Aquí va a aparecer el número al cual ustedes tienen que escribir, interactúen como si fuera una persona y me van dando el feedback. Entonces, vamos a probarlo. Voy a ir a lo que es el WhatsApp. En este caso, yo le voy a escribir. Hola, ¿cómo estás? Me interesa el curso que estás ofreciendo para crear chatbots. Tengo un restaurante. Esto me serviría. Entonces, envío. Este, recuerden una vez más que este bot ya está en producción, no está aquí en local. Podemos llevar un poco más de la trazabilidad de los diferentes eventos que se están ejecutando en el servidor a través del log. Aquí podemos ver exactamente cómo lo que ha sucedido es que el chat ha sido capaz de interpretar cuál es la necesidad o la intención de este usuario. En este caso es un usuario porque lo que quiere es saber un poco si la utilidad de este curso le va a servir. Y vemos que las respuestas tienen totalmente contexto. Dicen, hola, sí, este curso te sería de gran utilidad. Con el chat de WhatsApp podrás automatizar la reserva, responder preguntas frecuentes a tus clientes, enviar menús, promociones, entre otras cosas. Todo esto es inteligencia artificial. Yo no tengo ningún mensaje escrito ni colocado en ninguna parte. Todo esto te ayudará a mejorar la atención al cliente y aumentar tus ventas. ¿Te gustaría saber algo más? Entonces, en este punto, yo le puedo decir. ¿Me puedes decir qué cosas necesito saber para yo tomar este curso? Podemos seguir un contexto de conversación. Internamente, el chat, con la ayuda también de ChatGPT, va a hacer la consulta y va a hacer el análisis de toda la conversación que esta persona está efectuando con el bot cliente. Y, en este caso, le responde. Para tomar este curso necesitas tener un mínimo de experiencia trabajando con lenguajes de programación como JavaScript, ya que todo el desarrollo se basa en este lenguaje. También aprenderás a enviar mensajes a través de API y a conectar con bases de datos como Mongo, MySQL, Firebase. Además, te enseñaremos a desplegar tu bot en producción en AWS. ¿Te gustaría escribirte? Entonces, en este caso, yo le voy a decir. Sí, me gustaría comprar el curso. ¿Cómo hago? Obsérvese que estoy escribiendo también una manera bastante rápida, con muchos errores ortográficos y gramaticales. Y podemos probar, podemos ver exactamente de que esto no es problema, porque realmente estamos interactuando con la inteligencia artificial. Y aquí observamos que se han ejecutado otros flujos, pero flujos inteligentes. En este caso, me dice, genial. Para comprar el curso, puedes hacerlo a través del link de pago. El precio del curso es de 39 dólares, pero hoy tenemos una oferta especial del 20% de descuento con el cupón LEIFER20. Recuerda aplicar el cupón. Además, en esta ocasión, por el mismo precio, te llevas el curso y una asesoría grupal con LEIFER. Solo un dato más. ¿Cuál es tu email? En este caso, yo le voy a decir que mi email. Bueno, vamos a intentar con este. Le tengo que dar un email válido. Si coloco un email errado, él me va a volver a preguntar que, por favor, coloque un email válido. Observamos que me envía una captura de pantalla y me dice una captura de pantalla que yo tengo resaltado. Y me dice, el cupón lo debes de aplicar aquí. Eso porque hay muchas personas que no saben dónde aplicar el cupón. Generando un link de pago. En este momento, se ha generado un link de pago único y exclusivo para esta transacción. Donde si yo ingreso en este link de pago, podemos observar que ya estamos directamente en la plataforma de Stripe. Esto ya está en producción. Aquí las personas que paguen ya están realmente comprando su curso. Tú puedes comprar el curso aquí con un 20% de descuento haciendo uso del propio bot, que son los propios conocimientos que están en el curso. Entonces, en este caso, vamos a seguir los pasos y decirle que quiero aplicar el cupón LEIFER20. Le damos a aplicar y observamos cómo el curso te queda por un total de 31 dólares. Aquí simplemente luego colocamos nuestros datos y podemos procederle a dar clic en pagar. Si yo no quisiera pagar, pues también hay que manejar los que son los casos de cancelación o fallback. En este caso, yo le doy hacia atrás y podemos observar aquí un mensaje que dice algo ocurrió con tu pago, intenta nuevamente. Pero no solo eso, porque además también se le ha notificado al usuario vía WhatsApp que algo ocurrió con tu pago, que le intente nuevamente y que si tienes algún inconveniente, puedes escribir un email de contacto. Todo esto lo está haciendo el bot solo. Está detectando lo que son las diferentes intenciones. Esto lo hacemos a través de un conjunto de agentes. Y si nosotros nos vamos ahora al servicio de base de datos que estamos utilizando, en este caso Mongo Atras, observamos que tenemos aquí una colección, lo que es una tabla, como si fuera en MySQL, donde podemos, vamos a decir, movemos esto hacia acá, donde podemos observar. Podemos observar aquí, pues se le quito aquí un poco de zoom. Ok. Podemos observar aquí que tenemos cuatro registros. Estos son cuatro agentes virtuales que el bot tiene asignado. Un agente es el de atención al cliente, que él es el especialista o básicamente es el encargado de atender al cliente. Este agente, esta intención que está aquí, es el que me respondió las preguntas al inicio. El que me respondió por aquí, ok, este es un curso que te sirve para crear un chat o de WhatsApp. Es básicamente como un empleado, un empleado que su función es atención al cliente. Y que aquí le asignamos un flujo, el flujo número cero. Acuérdate de eso porque ahora te voy a mostrar con qué está relacionado. De igual manera tengo otro agente que es el empleado experto en el curso, que es la persona que tiene ya más conocimientos profundos de cuáles son las APIs que se van a usar, cuántos son los capítulos, qué cosas vas a aprender. Todo eso a través de un PROM, que todo lo tenemos aquí. Así que fácilmente podríamos cambiar este PROM e ir agregando cosas sin tú tocar el código. También lo tenemos aquí asignado al flow número uno. Seguimos con el empleado que es el experto o el encargado de enviar, de uno, cerrar ventas, encargada de cerrar ventas y de proporcionar el link de pago. Todo el contexto que está aquí es básicamente las funciones o responsabilidades que debe de tener este empleado virtual. Estoy diciendo que soy Ana, la staff experta en cerrar ventas, encargada de proporcionar el link de pago. Y se le aplica un contexto. El contexto es que el precio del curso es de 39 dólares, pero hoy la oferta especial del 20% de descuento con el cupón Leifer20. Recuerda aplicar el cupón. Y en esta ocasión por el mismo precio te llevas el curso y una asesoría, una única asesoría grupal con Leifer. Y de igual manera tengo otro agente que es el encargado de saludar. Porque yo aquí le puedo decir simplemente un saludo. Bueno, en este caso ya yo le puedo decir hola, hola, ¿cómo estás? Le podemos decir hola, ¿cómo estás? Aquí podemos ver cómo ha entrado en un juego el empleado que atiende y responde hola en qué puedo ayudarte hoy. Y es justamente el mensaje que acabo de enviar. Entonces, de esta manera estamos dividiendo las responsabilidades del bot en diferentes agentes virtuales. Cada gente con su prompt y cada prompt puede ejecutar un flujo. Ahora, ¿cómo se ve eso a nivel de código? A nivel de código, lo que nosotros tenemos aquí... Ah, y me faltó una última parte. De que, bueno, porque no hice todo el flujo completo, ya que hay que pagar. Cuando el usuario paga de manera correcta, automáticamente en la plataforma de los cursos, cuando el usuario termina todo el pago, automáticamente se registra, verifica si está registrado o no en la plataforma, de no ser lo registra, le envía un email dándole la bienvenida, le recarga los puntos y canjea el curso del chatbot. Todo automático, todo en un solo paso, luego de que confirma que el pago ha sido correcto, de que ha sido válido. También tenemos una monitorización a través del keymetrics de PM2, en el cual podemos observar aquí el consumo de memoria que tiene el chatbot, la cantidad de veces que yo lo he reiniciado, los problemas, el uso del CPU. Y por otro lado, también estamos utilizando un paquete de PM2 que nos ayuda a programar, que me envía mensajes directamente a mi Telegram cuando algo en el chatbot ha sucedido, que se ha reiniciado o un error por el estilo. Esto para detener notificaciones y trazabilidades en tiempo real. Bueno, para explicar el código, tengo yo lo que es mi aplicación GS, que es la aplicación principal. Esto ya se hizo esta tarea. Donde tengo, pues estoy usando aquí arriba .nv para poder hacer uso de las variables de entorno, que son las variables donde tengo todas las API keys, todas las conexiones, que son datos sensibles que no los voy a mostrar, pero bueno, variables de entorno. Luego estoy haciendo uso del bot, estoy haciendo uso del proveedor de Bayless y aquí tengo una clase que es la del server API. En este caso vamos a entrar a ella, que esto es simplemente una clase que ofrece todo lo que es la parte de la infraestructura, todo lo que es la HTTP REST, las peticiones GET, conexiones a los controladores y rutas. ¿Esto es por qué? Esto es porque tengo unas rutas, que son las rutas de Calbat, que es cuando la persona ya termina de realizar el pago de manera correcta o si ha pasado algún problema, entra en esta ruta, entra en este controlador, es capaz de la información que está en la URL, eso está encriptada, yo agarro esta información, la desencripto, en esa información viene el teléfono, el estatus y el email de esa persona y con estos datos yo comienzo a hacer una búsqueda para saber si primero hay una intención de pago, si no hay envío un error de que no existe registro, luego hago una validación para saber si el estatus que se está intentando pasar es un estatus que ya previamente se ha actualizado en la base de datos para no evitar que se dupliquen las actualizaciones y que envíe el mensaje de que ya se ha comprado o has tenido un error, esto es básicamente para que el mensaje que tenemos aquí cuando dice que algo ha ocurrido, que no se repita varias veces si la persona hace F5, luego tengo unas condiciones cuando el estatus es Sussets para decirle felicitaciones, ya tiene acceso a un nuevo curso, voy y ejecuto esta función que lo que hace es que hace una petición a la plataforma de código en casa y canjea el curso de esa persona y lo redirecciono luego a la plataforma, si no, si el estatus del pago falló, lo que hago es que le envío un mensaje diciéndole que algo pasó, intenta nuevamente y retorno un mensaje y como último paso actualizo el estado de la intención de ese pago. Eso es lo que tenemos aquí, de igual manera tenemos una ruta, un controlador para la parte del QR para poder escanear el código QR. Si vamos otra vez al app.js, tenemos aquí definidos todos los flujos, flujos que están modularizados, están en otras carpetas. Ya en este archivo no tenemos flujos así como antes, simplemente son 60 líneas. Entonces, en estos flujos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tengo definidos diferentes flujos. ¿Para qué? Para poder prevenir diferentes situaciones. Por ejemplo, tengo el flujo de Welcome. El flujo de Welcome es un flujo que se encarga de responder a todo aquel mensaje escrito que no tiene una palabra clave. Por ejemplo, si yo de repente escribo algo como esto, esto va a entrar en el flujo de Welcome porque es una palabra que no tiene mucho sentido y observamos que se ejecuta un flujo que dice no entendí, puedes explicarte mejor. Ese flujo se ha ejecutado en este apartado de aquí porque cuando la persona envía, cuando la persona recibe ese mensaje, yo le envío el icono del reloj como para darle de entender de que ok, que espera, que estoy trabajando, luego agarro el texto, luego reviso si hay una previa conversación con la persona y luego hago uso de esta función que es el plugin que hemos visto en anteriores videos que te lo voy a dejar por aquí, donde con ese texto voy a determinar cuál es la intención de esa persona, para qué esa persona me está escribiendo, por qué quiere comprar, por qué tiene preguntas, por qué quiere hacer un reclamo o por qué simplemente escribe una palabra random. Entonces, en este momento, esa inteligencia artificial ha determinado de que el mensaje que la persona escribió no tiene sentido. Entonces, cuando no tiene sentido es porque no consiguió un empleado y lo envío directamente al flujo de que no hay un empleado en Welcome, que ese flujo que está aquí arriba lo que hace es que responde no entendí, puedes explicarte mejor. De igual manera, este código va a estar abajo en la descripción. De igual manera, tengo un flujo para lo que son el apartado. Aquí lo tengo en la carpeta. Cuando se recibe una nota de voz, lo que hace es que él dice dame un momento para escucharte, porque yo puedo enviarle una nota de voz. Yo, en este momento, si yo quisiera, le puedo enviar. Vamos a darle aquí que quiero permitir el micrófono. Digo, hola, ¿qué tal? Me interesa el curso del chatbot de WhatsApp y me puedes hablar un poco más sobre él. Yo, en este momento, le estoy enviando una nota de voz. Observamos que se está respondiendo. Dame un momento para escucharte. Ese mensaje viene de aquí. Dame un momento para escucharte, donde estoy agarrando todo el contexto desde ese mensaje, que en este caso es un mensaje de voz. Estoy descargando la nota de voz, la estoy guardando en un archivo temporal, la transformo de OGG a MP3, porque esto luego la tengo que convertir con Whisper, que Whisper es un servicio de OpenAI que lo que hace es transcribirme el texto, la voz a un texto y luego con ese texto lo retorno. Una vez que retorno el texto, se lo paso otra vez a la función que determina cuál es la intención de venta. Oye, perdón, cuál es la intención del usuario y responderme a través del empleado que mejor se adapte o el agente virtual que mejor se adapte a la necesidad del usuario. En este caso me dice, hola, claro, en este curso aprenderás a crear un chatbot de WhatsApp para crear negocio, aumentar tu venta, el curso incluye más de 20 clases, etc, etc, etc. Vemos cómo podemos llevar una conversación tanto a nivel de voz, puro voz, o texto, o mix, o mezcladas. De esta manera podemos ver los diferentes flujos que los voy a dejar en el código abajo en la descripción para que este video no sea tan largo. Luego, nosotros podemos observar también aquí que tenemos el apartado de los agentes que este apartado de los agentes es lo que yo tengo en la base de datos de Mongo que aquí básicamente agarro toda esta información y con esta información yo la estoy obteniendo desde esa base de datos, la mapeo y se la retorno al flujo. ¿Recuerdan los números 0, 1 que yo tengo aquí? Los números, estos números que tenemos aquí que el flow 0, el flow 1, el flow 2, eso quiere decir las posiciones en este punto, este sería el 0, esto sería el 1, ya sé que no es la mejor manera pero es funcional, el 2 y el 3. Eso quiere decir que cada uno de esos agentes o vendedores virtuales está vinculado con cada uno de estos flujos. El bot, el agente que es experto en ventas va a ejecutar este flujo, perdón, el que es el encargado de la venta, el que es el experto en el curso va a ejecutar este otro, el del link, por ejemplo, el del link que es el encargado del pago. Si yo me voy al flujo del link, bueno, aquí es una palabra clave, si yo me voy al flujo del link lo que se va a ejecutar es esto, se va a enviar estos dos cohetes que fue lo que se mostró hace rato, me va a decir solo un dato más, cuál es tu email, válida de que el email sea un email válido, si el email no es válido me va a decir debes introducir un email válido y al final me da la información en la imagen que yo envío que es este el cupón debe de aplicarse aquí, es esta imagen, luego generando el link de pago va a Stripe y genera un link de pago con la información y el precio y todo lo que, bueno, esto ya es más de Stripe, todas las cosas que requiere, guardo esta intención de pago en la base de datos como en espera y luego simplemente espero de que el usuario pague o cancele o que básicamente se termine de concluir el flujo. Las personas que obtengan el curso a través del bot que son parte del experimento de saber cómo funciona y poder probar y pulir todo este proyecto, recuerda que van a tener un descuento del 20% y aparte de eso van a tener una asesoría grupal donde vamos a estar pues desmenuzando más casos de uso. Te veo en un próximo video y te veo en la clase. Nos vemos.